Los fallos de la Corte se acatan, no se analizan, no se opinan, así que no, no nos enteramos de nada. Me sorprende que vos digas, dando el gobierno marcha atrás, digamos, o por lo menos eso es lo que se lee con este dislate, nunca me subí demasiado al análisis, de verdad, porque me parecía que era darle entidad a algo que, no, no, señor Presidente, no se puede no acatar un fallo del máximo tribunal, o sea, no hay forma, no sé quién lo asesora. No me quise subir a eso. Sin embargo, da marcha atrás, dice que va a pagar, pero con bonos y vos dices también es un papelón. Por supuesto, porque el fallo de la Corte es muy claro. Lo que ordena la Corte no es que pague, lo que ordena la Corte es que vuelva a poner en marcha la coparticipación en un porcentaje X. No exactamente el que teníamos originalmente, sino que lo sube aproximadamente un 80% de lo que habíamos reclamado. Y dice puntualmente en el punto 2 que en función de eso tiene que pagar, como se paga siempre, la coparticipación día a día en función de la recaudación de Nación y en efectivo vía el Banco Nación. O sea, el Presidente vuelve a incumplir el fallo. Porque el fallo no es, fíjese cómo pueden ponerse de acuerdo para pagar. El fallo dice, págese y págese de esta manera. El Presidente dice bono y proyecto de ley. Claro, sí. Pero entonces vuelve a incumplir, es tan grave como lo anterior, digamos. Lo único que hizo es corregir, decir que no va a pagar. O sea, que vos dirías que el título de Alberto Fernández, perdón, estamos hablando con Jorge Macri, Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el título de muchos que fue, bueno, Alberto Fernández finalmente acatará el fallo de la Corte, ¿no es correcto? No es correcto. Porque el fallo de la Corte tiene dos puntos particulares o específicos, diría yo, respecto de pago. Uno es, define qué porcentaje de la coparticipación es el actual, no el que nos había puesto el Presidente de Prepo, sino que define un nuevo porcentaje y dice que se pague como se paga siempre la copa. No todo el mundo lo sabe, pero ¿cómo funciona la coparticipación? Bueno, hay un porcentaje que le toca a cada jurisdicción, sea provincia o la Ciudad de Buenos Aires, ya preestablecido, y en función de la recaudación del día a día de Nación, ese porcentaje pasa a cada una de las provincias o la Ciudad de Buenos Aires. No es que voy a ver si giro, uy, me olvidé de girar, no hay nada de eso. Hay un mecanismo automático que no se puede interrumpir y que está predefinido. La Corte le dice, el porcentaje actual es este y se paga día a día en función de la recaudación vía el Banco Nación. No hay opinión. De nuevo, los fallos de la Corte se acatan, no se analizan, no se opinan, no se reinterpretan. Hay un antecedente donde no se acató, creo que todavía, que tenía que ver con el traslado del... Nada, un viejo caso donde no habían acatado también, creo que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, si no me equivoco. Pero aún así, digamos, tu espacio decide retirar esta posición de pedir el juicio político. Entonces, ahí es donde me hace ruido. Entonces, ¿acata o no acata? ¿O por qué lo retiran? ¿O no estás de acuerdo en que lo retiren? No, no sé por qué lo retiran. Nosotros seguimos adelante con las demandas a los funcionarios que habíamos definido que se demande. O sea, la ciudad va a demandar que se le entregue los recursos como corresponde, porque el gobierno nacional está percibiendo pesos todos los días. No tiene por qué retener pesos de todos los días de la Ciudad de Buenos Aires y querer darnos papeles pintados, porque además, básicamente lo que quieren hacer es eso. Y si aceptamos esto, mañana lo pueden hacer con otra jurisdicción o con otras obligaciones de pago que puedan tener.